Tal día como hoy muere el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Hace siete años que partiste a otro plano. El tiempo ha ayudado a sobrellevar tu pérdida, pero también ha reforzado el compromiso bolivariano y ampliamente revolucionario de tu pueblo valiente. Vives en cada misión social, en la inclusión y formación del pueblo en los medios de comunicación, en tu apoyo a la mujer y en tu amplio compromiso por enaltecer el acervo cultural tan diverso de tu patria Venezuela. Tu legado ha sido diseminado y sembrado. Nunca serás olvidado, líder eterno.